Durango adelante sin cargas envidias, pero Durango, tierra consoñosa, tengo mi varela. ¡Arriba, Durango! ¡Sí, señor! Para un buen amigo siempre está a mi mano, yo no traiciono, así no me educaron. Debe que el gol salga pa' todos lados, y a todos le damos siempre el mismo trato, pero el que nos tire o quiera traicionar no se queda intentando. Yo soy un ranquero que carga una escuadra, hay nomás para que vean de qué se toca. El sombrero nunca ha importado la marca, que no se equivoque entre vos buenas vacas. Le daré entender de qué trata la vida, no irás pa' delante sin cargas envidias. Primero durango, tierra consoñosa, mantengo mi varela. ¿Estás bien? Sí, tenía los luces alta, prendida. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Con el sombrero del lado, llevo una gran camioneta. Siempre lo miran llegado, a los cruzanes de fiesta. Él es nacido en Chihuahua, gente que se le respeta. Lo buscan en todos lados, y él nunca ha estado escondido. Su nombre me lo reserva, ya sabrán por qué motivo. Le dicen el jefe X, gente con cuernos de chivo. Se le calienta la sangre, cuando alguien le juega chueco. Da la orden de inmediato, que le corten el pescueso. No me gustan los traidores, y quiero que entiendan eso. ¡Uuah! Y arriba Chihuahua, y mi Baja California, compa. La que me gusta se lleva. Tomás tres compa la banda, que si ella trae otra nueva. Andén con mucho cuidado. Todas la alba.